Música Y a Javier Corrés, señores, le amargaron ese día, dejaron donde duele, dejaron la fiera herida. Música Javier Corrés, andanino, y le arviendo la sangre. Música Dicen que a los asesinos, nunca podrán perdonar, porque lo del cajoncito, de Play Record, todo es muy grande. Música Si me quedé programado, hoy nos veremos después. Música 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 Música